Pasé la vida imaginándome que sería de mi futuro. De vez en cuando hablo con Dios y la promesa que le hice todavía la cumplo. Antes de empezar a vivir la vida, en dirección a la calle sin salida, me di de cuenta que no puedo depender de nadie en la esquina. La envidia. A la hora de la verdad no hay un amigo que exista. Mucho panes presos que la mujer herpana se la dejó en cinta. No loyalty. No confío ni en mi sombra porque hasta en la oscuridad me deja solo. Mi alma soy yo solo y muero guerreando contra todos. La calle me crió. Papi, that's right. Uno nace solo, muere solo. That's just like. ¿Qué tú quieres de mí? La calle me crió. Papi, that's right. Uno nace solo, muere solo. That's just like. ¿Qué tú quieres de mí? Imagínate la vida de blanque y negro. Uno nace solo, muere solo. Uno nace solo, muere solo. Uno nace solo. Uno nace solo, muere solo. Dos no somos unos! Gracias.